Bienvenidos una vez más a tu espacio vivencias de fe porque en Dios vivimos, nos movemos, existimos, vivimos una existencia que muchas veces parece difícil, pareciera como un teatro donde se llora, donde se canta, donde se ríe. Vamos a ver la palabra de Dios que nos, como nos anima y te leo, te leo esta parte del Salmo 146, Salmo 146, dice así, dicen así algunas de sus partes, Aleluya, alaba al Señor alma mía, mientras viva yo quiero alabar al Señor, quiero salmodear para el Señor mientras exista. El Señor da la vista a los ciegos, el Señor endereza a los encorvados, el Señor ama a los justos, da el Señor protección al forastero y reanima al huérfano y a la viuda, mas desvía del camino a los malvados. El Señor reina para siempre, tu Dios Sion, de generación en generación, Aleluya, estamos muy contentos porque Dios endereza a todos, Dios da vista, Dios da salud, Dios te da postura para caminar, como postura, esperanza, levantar a quien cree que no vale nada, al encorvado le da dignidad, es lo que vamos a ver en este especial de hoy, donde con un musical, un musical especial, un musical lleno de unción, un musical lleno de entrega, de amor, de mensaje, de evangelización, de producciones Eudis Cordero, viene hoy en hoy a acompañarnos y a compartir sus vivencias de fe, veamos de que estamos hablando. Hoy en vivencias de fe, vienen con alegría, con entusiasmo, con canto, con anécdotas, con unción, el equipo personal de Yo Mío, Yo Mío el Musical. Yo Mío es un musical teatral, lleno de colorido y variedad, donde se combinan canto, teatro, danza, música, pantomina, con el objetivo de ayudarte a ti a encontrar lo que realmente tiene valor en la vida. Este musical nos enseña la esencia del individuo, mostrando como podemos ser mejores personas, siendo nosotros mismos, ese que Dios pensó. Yo Mío es un personaje alegre y divertido, quien disfruta viajando por su imaginación y asumiendo patrones sociales, de aparentar éxito, con la finalidad de alcanzar la aceptación de las personas. Dios te acepta a ti, Dios te ama a ti. Veamos en esta experiencia de Yo Mío el Musical, como Dios te quiere recordar que la esencia que ha puesto en tu corazón, lo que Él creó, es hermoso, es bello y no necesita ediciones. Yo Mío el Musical, aquí en Vivencias de Fe. Aquí estoy, soy nada más y nada menos que el super personaje Yo Mío. Un personaje que a través de todos los tiempos le ha tocado viajar y viajar por los siete continentes del mundo, buscando su verdadera personalidad, su verdadera esencia y su verdadera identidad. Y después de tanto buscar y buscar, véanlo aquí, al fin lo he conseguido. Soy nada más y nada menos que el super Casanova. Soy un papi que capaz de retirar a cualquier mami que se le pase por el lado, porque como pueden ver la vida me ha dotado de todo lo que un hombre necesita para derretir a una mujer. Soy alto, bien formado, soy fuerte y sobre todo hermoso. Sí, ese soy yo, el Casanova, el que todas las chicas... No, perdón, disculpen. El Casanova es un personaje que yo hacía el año pasado. Ahora soy... Sí, ya me acordé, disculpen. Soy Franklin el Tristón. Un personaje que a través de los tiempos le ha tocado vivir las más tristezas, las tristezas más profundas y las amalguras. Tengo un corazón muy noble. No, no, no. Discúlpenme de nuevo. Perdón, perdón. Franklin el Tristón es un personaje que yo encarnaba hace ya unos años. Ahora soy... ¡Oh, sí, 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 sí! Sí, 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 sí. Soy Manolo el Jocoso. Alguien con una capacidad histriónica de hacerte reír y divertir. Y para muestra, un botón. Sí, soy chistoso. Y le voy a hacer uno de mis chistes. ¿Saben ustedes cuál es el superhéroe más manso? ¿Lo saben? Pues es Supermancito, el hijo de Superman. O sea, Superman el que vuela. Entonces, como es el superhéroe, el hijo es mansito, chiquito. O sea, el superhéroe más manso es Supermancito. ¿Entendieron? No, no, no. Perdón, disculpen. Ese personaje ya ni recuerdo cuándo era que lo hacía. Soy Manuel el Cantante. El que tiene una voz prodigiosa. ¿Qué va a hacer que tu corazón se enternezca? Y para muestra, un botón. Aquí te va. Mi melodiosa voz que seguro no has escuchado en ningún otro lugar. Mi, 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 mi. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ese tampoco soy. No puede ser. No puede ser. Ya olvidé quién soy. Ya olvidé quién soy. Yo mío, yo mío, yo mío, el musical. Eudis Cordero. Yo olvido quién soy. ¿Quién soy yo? Bueno, yo creo que yo soy el conductor de este programa. Ya me puedo quitar esto. Ya me puedo quitar esto. Ya te lo puedo quitar. Las orejas de yo mío, yo mío, caramba. Un personaje tan amado. Un personaje que enseña tanto. Eudis Cordero. Que dentro de tus muchos personajes, que tú eres el que más ha venido a Vivencia de Pueblo. Así es. Eres el que abrió el primer programa que se hizo en Vivencia de Pueblo con Eudis Cordero. Ya tu tercera visita aquí. Así es. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Cuéntanos, Eudis, en esta bendición. Yo mío, el musical. ¿Cómo se inspira? ¿Cómo Dios te regaló? Esas palabras, ese guión. Este musical que está causando tanta aceptación entre los creyentes. Entonces, bueno, pues decirte que surge gracias a una llamada de una amiga en común que tenemos en el año 1996. Papá, rara, papá, rara. Estábamos todos pequeñitos. Sí, sí. Pues me llamó una gran hermana que seguro tú conocerás, llamada Eva Vaquero. Eva Vaquero. Así es. Diciones Eva, ¿eh? Eva me llama un día y me dice, mire hermano, yo todavía no conozco sus trabajos, pero nos han dicho que usted hace unas obritas muy chulas. Entonces, queremos hacer un retiro que tío Enzo, que yo no sabía quién era, tío Enzo Bonarelli decidió, el señor le puso hacer un retiro para 5.000 jóvenes en el colegio Loyola. Entonces, andamos buscando una obrita que no sea un cliché, que le impacte, que atrape a los jóvenes. Yo bajé al malecón y me puse en oración. Y le dije, señor, ¿qué tú quieres que yo le cuente a 5.000 jóvenes de clase media, clase alta? Yo que vengo de un barrio, yo no siento que tengo nada que decirle porque esos jóvenes nacen con todo. Y yo que, entonces, en esa etapa yo aún era un adolescente, estamos hablando del 96. Y Dios me dice, ¿qué tal si le hablas de ti? Digo, ¿cómo de mí, señor? De todas esas cosas que tú no te atreves a contar, de esas flaquezas, de esas debilidades, de esos temores, de esas dudas, de esos? Y yo le dije, señor, pero me da vergüenza rebelarme. Eso sería como mostrarme y no puedo. Y me dijo, bueno, pues disfrazalo de un personaje. Y yo recuerdo que le hice la pregunta. Le dije, ¿quién yo? Y él me dijo, sí, tú. Y él dijo, yo mismo. Y él dijo, sí, tú mismo. Digo, oh, se oye bien. Yo, yo mismo, yo mío. Y ahí surgió el nombre de yo mío. Subí, llamé a Eva Quero a las dos horas. Y me dijo, se me olvidó darte algún dato. Digo, no, es que ya te tengo la historia. Y ella me dijo, ay, yo sé que tú tienes deseo de que uno te tome en cuenta, pero tómate tu tiempo. Tú tienes toda una semana para darme respuesta. Y yo le dije, no, pero déjame contarte, a ver si te gusta. Le conté la historia y ella hizo un silencio. Dije, o le gustó o no le gustó. Y me dijo, es exactamente lo que necesitamos. Hicimos el yo mío en el colegio Loyola. Y de hecho, era un rompehielo. Y después iban a hacer animación y después la oración. Y lo que provocó en los jóvenes fue tan impactante que hubo que ir directo a la oración. Y pidieron a los jóvenes que se identificaran. Los jóvenes hicieron silencio, una multitud haciendo silencio. Pidieron que levantaran las manos los que querían que fueran a orar por ellos. Y colectivamente, todos los jóvenes levantaron la mano. Y ahí pidieron a los que estaban sirviendo afuera, a los que estaban en las cafeterías, todo el que fuera servidor, que viniera a imponer mano porque no dábamos abasto. Entonces, fue una experiencia maravillosa donde Dios me mostró que era un regalo que me estaba haciendo a partir de ese momento. Como son las cosas de Dios, que se urgen de lo poco, de lo que no se ve. Desde nuestra carencia surge lo grande. O sea, Dios te reveló, te retó a mostrar tu vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que resulta que no era solamente tuya. Una vulnerabilidad compartida. En especial que, así como David fue sacado detrás de las ovejas, yo sentía que en mi pobreza, que es un testimonio bien fuerte que tengo, yo sentía que lo mío solo podía gustar ahí, en el barrio. Yo recuerdo que yo estaba mirando las estrellas a través de los agujeros del techo de mi casa, porque no había que salir afuera para ver las estrellas. Y contemplando el techo, llegó la llamada. Yo decía, Señor, y veía a los ratones pasar, porque eran una profunda miseria. Entonces, literalmente, Dios me sacó, igual que David, detrás de las ovejas, para ponerme a proclamar su palabra ante gente que tenía lo inimaginable para mí. Dios saca de lo que no es a lo que es. Ustedes ven esto grande, estos muebles vacíos, todo muy grande. Porque así como está yo mío, que se siente solo, perdido al inicio, nosotros esperamos que se vaya llenando en el nombre del Señor. Esperamos que vayan más personas contando sus vivencias del equipo de yo mío. ¿Cómo damos el salto de la obra? Tormó unos años, como pasa lo del Señor, que todo toma un tiempo. Así es. Desde la obra de teatro de los años 90 al musical, que está hoy causando tanto impacto en la vida de la gente de fe. Bueno, hay un intermedio breve, bueno, breve que es largo, que es que luego, eso era una obrita de 25 minutos, luego la llevamos a Bellas Artes en el año 2000, y esa obra se repitió varias veces. Cada vez que la hacíamos, la gente la seguía pidiendo. Y entonces, la última vez que se hizo fue en el Teatro Nacional, en 2007, para la Primera Dama y la Embajada de Japón, una presentación privada. O sea, que se ha expandido el mensaje. Entonces, yo me vi involucrado en los últimos años en la producción de películas. Estuve primero con Arritmo de Fe y ahora con una que ya está lista, que sale en febrero. Y eso me sacó un poco de los escenarios. Entonces, yo, la gente me decía, pero se quedó un vacío, nadie está haciendo lo que tú hacías de los musicales y los montajes. Y sentí del Señor volver, y el Señor me dijo, ¿y qué te parece si volvemos con lo que comenzaste? Y yo dije, seguro, Señor. Le dije, sí, pero yo tengo mucho que no actúo, yo nada más produzco. Y bueno, vamos a reiniciar con lo que iniciaste. Esas fueron las palabras literales de cine. Volvemos al inicio. Definitivamente te ganó el cine, después el teatro te reclamó. Así es. Y volvemos. Lo importante, Eudis, quiero darle gloria a Dios, darle, bendecir el nombre de Dios por el testimonio. Como a través de tu inquietud, tu atrevimiento, y motivar a tantos jóvenes que hay ahí, y si hay algo que te ha caracterizado, ser atrevido, creerle a Dios y lanzarte, ser fresco, como decimos en el nombre de Dios. Vamos a una pausa, pero no se muevan, porque seguimos aquí con Eudis, y vamos a ver si Eudis o yo mío consigue que otras personas vengan aquí y se sienten a su lado. Seguimos. Así me pagas todo lo que he hecho por ti. Déjame decirte algo, mi queridísimo amigo. Nunca he creído, nunca he creído en ti. Eres un estúpido, un imbécil, un infeliz, al cual la vida le ha dado una triste realidad. El mundo de yo mío, te parece desastroso, pero en él no existe el yo, solo existe él, nosotros. y yo mío, solo existe él, nosotros. Y yo mío, solo existe él. Gracias.